Sí, el domingo. Exactamente. Los padres dijeron, bueno, hay mucha gente, ¿no? Qué peligro para los chicos, ¿no? Habían ido con los hijos. ¿Y qué hacemos? Y bueno, ya vinimos con los chicos. Y bueno, ¿y qué hacemos? Y hicieron esto, miremos. Los ataron. No. Los ataron para que no queden entre medio de la muchedumbre, que no queden... Por ahí a lo mejor se pierdan entre la gente. Ahora, ¿no hubiese sido mejor idea no ir con los chicos? Sí. O si vas, te lo bancás y los cuidás, los agarrás de la mano. O te lo pones... Sí, o tenés que ir más atrás. No podés estar adelante de todo donde la gente está muchada, que claramente esos chicos no iban a poder respirar siquiera entre todos los adultos. Recordemos que el show era libre, gratuito. Había muchas, muchas personas. Y esto hizo también que se descontrolara un poco la organización en la zona, ¿no? Pero para esto, vos fijate, mirá, ¿no? La cara de la chica. Un horror, mirá la cara de la nenita. De la nena, sí, ni siquiera divertida, ¿no? Con lo que le estaba proponiendo a sus padres. No, al poste, un espanto, un espanto realmente. Bueno, se viralizó en redes este video. ¿Lo podemos ver de vuelta? ¿El video? ¿Lo tenemos? ¿Eh? Como para repasarlo. Aparte, parecen atados con bufanda. Una bufanda, parece, exacto. Parece una bufanda como algo muy improvisado, ¿no? En el momento sin... No sé si los padres serán alguno de los que está parado al lado, también haciendo la misma imprudencia. Pero es desmedido directamente la... No, la verdad que es una locura, ¿eh? Esto ocurrió en el... En el Cital de la Mona. Acá en el centro, ¿no? Sí. En el 9 de julio fue, ¿no? Exacto. Esto fue en el obelisco. Para diagonal iba, en realidad, pero una de las diagonales. Bueno. Hubiese sido un buen horario para repasar los títulos este, ¿no? A ver, tenemos información.